Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Con Andrea Mezquita, adelante Andrea Muchas gracias Mávila, directo, en directo Quien se ha pronunciado también al respecto ha sido el ministro de salud César Vázquez Quien considera que el plan Bukele tiene aspectos positivos y negativos Y considera bien, además, evaluarlo para implementarlo en nuestro país Vamos a escucharlo Para mí lo importante es que la presidenta y el gobierno en general Tiene clara la preocupación del tema de seguridad Es más, le ha pedido al Congreso que le dé facultades para legislar en seguridad ciudadana Esperemos que el Congreso pueda darle pronto esas facultades Y obviamente con las facultades dadas El Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones que corresponden Pero este régimen ha sido muy cuestionado con respecto a los derechos humanos Habrá que evaluarse, hay cosas positivas y hay cosas negativas Lo importante es que se dé la lucha y se inicie la lucha contra la inseguridad Que es un flagelo que no solamente aulienta las inversiones, el desarrollo Sino causa muertes también en nuestro país Bien, son las declaraciones del ministro de salud Quien consideró a bien evaluar esta medida Porque para él este régimen tiene aspectos positivos como negativos Estas declaraciones las dio al inaugurar la primera unidad de cuidados intensivos Pediátrica, oncológica a nivel nacional ubicado en el INEM Directo en directo, RPP Noticias Muchísimas gracias Andrea por la información Y ahora tenemos en línea a Stephanie Pineda Quien también nos trae información Stephanie, adelante por favor, te escuchamos Muy bien, en un momento vamos a estar ya en comunicación con Stephanie Pineda Quien ha recogido algunas declaraciones del ministro de la producción Nos referimos a Raúl Pérez Y también, ¿no? También que responde a las inquietudes sobre la inseguridad Y la lucha contra la criminalidad Stephanie, adelante, te escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días compañeros Directo en directo, así es No hay que hablar de un plan Bukele adaptado al Perú Si no hablemos de un plan de seguridad Tomando las experiencias de otros países Esto es lo que finalmente ha indicado el ministro Raúl Pérez Reyes Titular de la producción El ministro también ha enfatizado que el Ejecutivo Ya envió una propuesta de lucha contra la criminalidad al Congreso Sin embargo, esta aún no tiene respuesta Escuchemos Hay que hablar de un plan Bukele aplicado al Perú Lo que hay que hablar es un plan de seguridad Que tomará las mejores experiencias del mundo Eso es lo que tenemos que hacer Sin duda, la criminalidad afecta a todas las actividades Y incluida la actividad económica y productiva Y por eso es que estamos planteándole esta iniciativa al Congreso Para que nos deleguen facultades Y sacar una serie de normas que faciliten Primero que tengamos la creación del policía de orden de seguridad Luego que tengamos el mejoramiento de los procedimientos O sea, cuando una persona, digamos, es asaltada El proceso de hacer la denuncia La intervención de la Fiscalía A veces genera un exceso de, digamos, de exposición de la víctima Ante el victimario, ante el criminal Y creemos que eso hay que corregirlo Muy bien, entonces, estas fueron las declaraciones Y esto lo hizo luego de inaugurar el Festi Produce Por el Día del Café Peruano Esto en el Distrito Limeño de Barranco Directo en directo, RPP Noticias Muchísimas gracias por ese reporte Muchas gracias, Mávila Gracias también a todos quienes han participado En este tema de fondo Y lo decías con claridad, Mávila Acá hay una tarea pendiente Sobre todo por parte de las autoridades en nuestro país Enfrentar a la delincuencia Un abrazo, Mávila Muy buenos días Otro para ti Hasta Trujillo Y gracias a ustedes por su sintonía Son las 11 con 2 minutos Nosotros nos vamos Pero se quedan en compañía de Encendidos